Saludos historias de terror, me encanta tu canal, por eso quiero compartir mi relato con ustedes, y así contribuir con este maravilloso canal, espero que sea del agrado de todos, no diré mi nombre para mantener el anonimato de mi persona, bueno, mi experiencia paranormal ocurrió hace algunos años, me había ido de la casa de mis padres para ir a un departamento compartido, pues al no tener un empleo también pagado, me era mucho más sencillo y barato de esa forma, mi compañero de casa, Juan, era un chico muy agradable, no tardamos en hacernos amigos, ya que de verdad es alguien sumamente agradable, estuvimos un buen tiempo en paz, hasta que un día me dieron un ascenso laboral, es desde allí que todo se torció, a los pocos días empecé a notar que algunas cosas de la casa cambiaban de lugar, pensé que se trataba de Juan, que él las usaba y luego las dejaba en otro lugar, pero luego empezaron a abrirse las puertas solas, sin alguna corriente de aire que las empujara, otra cosa que empezó a cambiar fue el mismo aire, pues era pleno verano, sin embargo, habían lugares en la casa donde se sentía mucho frío, el ambiente en general era muy peculiar, muy etéreo, demasiado pesado, no es algo fácil de explicar, pues se sentía como si algo estuviese fuera de lugar, fuera de este mundo, sin embargo, traté de convencerme de que todo eso tenía explicación, pues hasta ahí eran cosas leves, pero todo empeoró cuando Juan se fue unos días de la casa, allí los fenómenos se hicieron más notorios, pues era evidente que ya no había nadie que moviera las cosas del lugar, sin embargo, seguía pasando, además esa sensación extraña que mencioné previamente se hizo cada vez más fuerte, debía usar chanclas porque el piso estaba muy frío y me sentía acompañado, pero no en un buen sentido, todo empeoró cuando un día por casualidad miré por la ventana y lo que vi me horrorizó, en la calle estaba un hombre de mediana edad, vestido de negro de pies a cabeza, me observaba como si me estuviese viendo directamente a los ojos, otra cosa que me llamó la atención de ese hombre es que estaba vestido de forma invernal, pero repito, estábamos en pleno verano y el calor era insoportable, no se movía para nada, se mantuvo estático en todo momento, la gente pasaba junto a él, pero no le prestaban atención, era como si no estuviera ahí para ellos, no sé por cuánto lo vi, pero deben haber sido al menos 10 minutos, de repente en un parpadeo el hombre desapareció, no salió corriendo, no se escondió, simplemente desapareció, yo me quedé extrañado y pensando en ese suceso todo el día, los días siguientes fueron más complicados, me sentía cansado y vigilado todo el tiempo, esto me afectó en todos los sentidos, laboralmente bajé mi productividad, socialmente dejé de salir con amigos y familia, mi salud también estaba decayendo, pude ver cómo mi vida se desmoronaba y no sabía qué lo estaba causando, lo peor vino cuando volví a ver a ese hombre extraño, pero ahora en el edificio de mi trabajo, habían más personas, pero nadie lo notaba, entonces fui con el conserje a pedirle ayuda, pero cuando me mostró las cámaras, no había nadie, mi cordura empezó a caer en picada, no sabía qué pensar, ni qué hacer, así que me desmoroné en la ducha, pero lejos de poder relajarme, de pronto el agua comenzó a cambiar de caliente a fría y viceversa, no se trataba de un desperfecto, pues se podían escuchar las canillas de toda la casa abriéndose y cerrándose, me senté en la taza del baño y me puse a llorar, qué diablos estaba pasando, ni siquiera podía salir a confrontar a lo que sea que me estuviese atormentando, pasó un rato y agarré fuerzas para salir a enfrentar a eso, sin embargo, no había absolutamente nadie y todas las canillas de la casa se encontraban abiertas, la cerré y me fui corriendo a mi habitación, frustrado me encerré hasta quedarme dormido, a la mañana siguiente desperté adolorido y muy incómodo, pero fuera de eso todo estuvo tranquilo, hasta que regresé del trabajo y encontré a Juan parado en medio del pasillo, mirando con miedo la puerta, me dijo que no quería entrar, porque algo muy negativo se encontraba adentro, yo se lo confirmé, pero al no tener de otra tuvimos que entrar, cabe mencionar que Juan es un cristiano muy devoto, iba todos los domingos a misa y rezaba todo el tiempo, por eso al verlo tan asustado por algo paranormal me hizo sentir más miedo a mí, luego de eso la actividad paranormal parecía haberse calmado con la presencia de Juan, pero un día al salir para el trabajo me topé con el hombre de negro otra vez, estaba en el pasillo, grité y corrí al apartamento, no sé si fue lo más seguro o qué, pero fue lo que mi cuerpo me ordenó, volví a recaer, a causa de ello me dio agorafobia temporal, no quería salir de mi apartamento, llamé al trabajo y por fortuna me dieron licencia para unas semanas, pero ya no iba a poder ascender ese año, la verdad no me importó, estuve pegado a la puerta todo el día, hasta que llegó Juan, gracias a eso me tranquilicé un poco, sin embargo al caer la noche pude escuchar algunos ruidos, me acerqué para ver qué era, con sigilo miré por la mirilla de la puerta y ahí estaba parado, era ese maldito hombre de nuevo, por el susto caí hacia atrás y tuve que arrastrarme hasta mi cuarto, en eso llegó Juan y me ayudó a ponerme de pie, se asomó pero dijo que no había nada, sin embargo algo en su cara cambió, parecía aterrado, me pidió que me vistiera y que fuéramos a su cuarto, eso hice, al entrar vi un montón de cosas cristianas, pero también esotéricas, una mezcla muy rara de ambas, me dejó quedarme en su habitación y a la mañana siguiente se fue solo en busca de alguien, al volver trajo consigo a un párroco, este vio el departamento y empezó a poner muecas de negación, fue a cada esquina, a cada rincón, le dijo algo a Juan y se fue, vino a la hora con muchos artilugios que no reconozco, pues no soy cristiano y empezó a repartir agua bendita y un humo espeso en una bola de metal, mientras rezaba copiosamente cuando terminó el párroco dijo que era todo lo que podía hacer, pues lo que me hicieron fue muy poderoso, realmente estábamos muy confiados Juan y yo de que ese ritual funcionaría, pero tuvo el efecto contrario, a la noche me despertó un fuerte ruido, al despertarme vi a este hombre, pero ahora tenía algo distinto, sus brazos eran muy largos y sus manos eran casi calabéricas, el hombre me señaló y abrió la boca, pero nada de ella salió, grité del espanto y salí corriendo del cuarto, podía ver al hombre aún en la oscuridad, era de otra tonalidad que la oscuridad de la habitación, los gritos despertaron a Juan que al verme corrió al cuarto y por fin lo vio, por fin vio al hombre misterioso de la calle, pero a pesar de sentir miedo cerró la puerta, pero esa cosa que estaba dentro de mi dormitorio quería salir, Juan que es un físico culturista y yo apenas podíamos mantener esa puerta cerrada, hasta que puse un crucifijo en la puerta colgando, no sé si eso lo paró o solo nos dio tiempo, porque Juan me estaba tirando hacia la salida, yo me negué, estaba en boxers ajustados y una musculosa, no podía salir así, con pesar Juan y yo fuimos a su cuarto, donde me prestó un pantalón, pero al volver a la puerta de salida de la casa, allí estaba ese hombre, mirándonos, sonriéndonos con esa sonrisa maquiavélica que aún hasta el día de hoy me atemoriza de sobremanera, Juan agarró una cadena y mientras rezaba en otro idioma, íbamos acercándonos, sin dejar de rezar con esa cadena apuntando al hombre, una vez que nos salimos de allí, corrimos hacia el auto de Juan, mientras que llamaba incesante a alguien, cuando por fin atendió, Juan le dijo que era una emergencia, al poco rato cortaron y Juan me llevó a una casa a las afueras de la ciudad, allí lo esperaba un hombre de mediana edad, vestido con una bata de color blanco y gris, Juan me presentó con Pedro, él era un brujo blanco y vidente, sin mediar palabras, me tomó del hombro y me dijo todo lo que me estaba ocurriendo, me era increíble pero necesitaba creer en esto, me hizo entrar luego de una charla y que me pasara algunas cosas sobre mi cuerpo, me pidió que me quitara todo y que me quedara con traje de nacimiento, con mucho pudor y con Juan fuera de la habitación acepté, una vez encuerado me mostró lo más horrendo que vi en toda mi vida, hizo unos gestos con las manos y me tocó en los hombros y estómago, luego de esto vi con horror como de mi cuerpo salían todo tipo de heridas, rasguños y moretones, grité del dolor, cada parte me dolía como los mil demonios, me dijo el brujo que por eso me sentía tan débil, yo gritaba y lloraba, me movía para todos lados intentando parar el dolor, le rogué que parara el tormento y eso hizo, las heridas sanaron, pero hubo ciertas partes en mí que no se pudieron recuperar o no del todo, pero nada importante, luego de eso me dijo que ya estaba curado, que él como brujo blanco no podía devolver el mal a nadie, pero sí podía protegerme, dándome un collar y un rosario junto a una vela, con ellas estaría protegido y así me fui, no sin antes darle una importante suma de dinero, pero valió la pena, pues nunca volví a ver a ese hombre ni sufrir ningún evento paranormal y sobre el perpetrador o perpetradora del embrujo no sé quién sea, pero tampoco deseo saberlo ahora, aún tengo lo que me dio el brujo a pesar de tantos años, pues siento en el fondo que me trajo mucha suerte en mi vida. Gracias por ver el video. Gracias.